El que les puedo decir es que tenemos la convicción y yo siempre he dicho que hay que tener más coraje y aquello que ustedes ya saben para tener la fe y la esperanza de que el resultado se va a dar que escondernos o estar flácidos y decir bueno pues ya ni modo, aquí no hay ni modos jamás mientras estemos nosotros al frente de Tigres no va a haber ni modo vamos a buscarlos y vamos a lograr Es la palabra, no hay tiempo otra vez Manuel para hablar para mí la palabra fracaso no existe, para mí la palabra envidia no existe entonces no existe no vamos a cumplir la meta si no lo logramos no vamos a cumplir la meta si nos vamos a enojar mucho si, va a haber consecuencias si pero no es un fracaso El día en que Tigres en este estadio se eche para atrás para cuidar un marcador o para jugar el contragolpe ese día ahí si el estadio ruge en contra Yo creo que cada partido es diferente, cada partido es diferente y necesitamos tener ahí si la oportunidad de poder marcar primero el primero para que se empiecen a preocupar los jóvenes de la América y el segundo y yo te aseguro después en las cámaras vean la cara a los jugadores de la América como también vieron nuestra cara cuando Puma nos empata en la final ¿verdad? eso es un juego de fútbol ¿verdad? ya no lo hicieron, ahora vamos a hacerla para allá El América es el América con y sin, también la historia que se hizo que iban a jugar con Darwin Quintero fue banca al principio de temporada y resulta ser que era el estrella que les faltaba Michael Arroyo pues es el que entra de cambio ¿no? a mitad de... bueno en fin yo creo que entren los que entren de la América es un juego de fútbol y vamos a tratar de darle a la afición el gusto del Aztecaso porque nosotros no vamos a cometer el error de quitar a uno de los mejores entrenadores de México para traer a quién y siempre los medios en privado, en cortito o así en... todos juntitos nomás díganme quién ¿verdad? y si me hacen quién y me sacan credenciales o evaluaciones superiores a las de Ricardo Ferretti lo escucharía eso las autoridades lo tienen que estar fuera de nuestro control ¿Tigres no tomarían ninguna medida por ellos? eso está... esos son los... los señores... los señores de... yo no sé ni lo que hicieron pues ¿cómo quieres que te diga? ahí volvieron incluso... si tú me avientas ahorita ¿qué quieres que yo? que no haga nada pues tengo que hacer algo ¿verdad? y entonces ¿quién tuvo la culpa? y ¿quién fue el que reaccionó? a lo mejor yo soy mejor para tirar golpes que tú y en un enter pues saliste perdiendo pues ni modo listo